Es decir, los nutrientes que da un tomate en una determinada época no son los mismos que los podemos tener, por ejemplo, en esta época, que no es una época adecuada para comer tomate, ¿de acuerdo? Entonces, eso más una serie de características, como puede ser el hecho de que, por ejemplo, en un programa se utilice como atún en lata aquel que lleva solamente aceite de oliva y en otro que lleve aceite de oliva mezclado, que son la mayoría de las ratas que nosotros tenemos en nuestra casa, pues también implica que da ligeras diferencias. Pero si lo miráis por fuera vais a ver que casi todo coincide más o menos. Bien, fijaros, importante, a nivel de ingesta recomendada estamos en el 1441. Buscábamos el 15% de las calorías de esas dos personas que habíamos visto anteriormente. Pues hemos quedado un poquito cortos, por lo cual, estupendo, porque vamos a tener un poquito más de energía para cualquiera de las otras ingestas del día. Una gran cantidad de los micronutrientes, desde este punto hacia abajo, están por encima del 15%. En algunos casos, como por ejemplo la vitamina B12, en el 155%. Habríamos tomado ya toda la vitamina B12 que necesitamos para el día, ¿vale? 63% de vitamina C, 247% de vitamina D, no hay ningún problema, sabéis que la vitamina D necesita otro factor importantísimo para que sea efectiva, aparte de la absorción, que no es muy importante, y es el sol, ¿vale? Pero que la mayor parte de ellos están por encima de ese 15% de energía, es decir, hablamos de un 36% de vitamina E, un 66%, 63% de vitamina C, 31% de B6, 37% de B2. Es decir, estamos utilizando nutrientes o alimentos que nos van a dar nutrientes de alto valor, porque van a tener más beneficio para nosotros del que le pedimos con respecto a las calorías. En teoría, con el 14% de este tipo de vitaminas, estaríamos que el resto de la dieta es equilibrada y lo tendríamos más o menos equilibrado. Nos están dando más, con lo cual estamos hablando de alimentos de alto valor nutritivo, no de alta energía, sino de alto valor nutritivo. Tenemos una tasa cultural que viene con nosotros y que nos ha dicho, porque no podemos olvidar que no hace mucho tiempo, estamos hablando de 50, 60, 70, 80 años, en España se ha pasado hambre. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es una cultura en la cual, como cosas maravillosas, hablamos de la carne, gran proteica, hablamos de los pescados y sobre todo de los mariscos, alta proteína, ¿por qué? No porque nos guste más, porque sea más palatable, sino porque tenemos un arraigo cultural que, al haber estado privados de ese tipo de alimentos, hace que los valoremos más. Y, por lo tanto, ahora mismo, si analizaréis vuestra dieta diaria, si lo pusierais en un papel, lo metíais en un programa de estos, veríais que vuestra concentración de proteínas es considerablemente alta. Por otra parte, el otro problema que tenemos en España, en límpidos no tenemos gran problema, pero el otro problema que tenemos en España, aquí no tenemos gran problema, gracias, sobre todo, a las famosas comillas que no hacemos ninguno de dieta mediterránea, ¿vale? En la cual, las verduras, las legumbres y, sobre todo, la fruta, nos ayudan a mantener los límpidos a su nivel. Pero, en cuanto a carbohidratos, tenemos un grave problema. Igual que las sociedades asiáticas lo combaten o lo utilizan principalmente el arroz o, incluso, en algunos casos, la soja, nosotros no tenemos ningún alimento, ninguno, a excepción del pan, que nos permite equilibrar la dieta en carbohidratos. Por eso, en el momento en que nosotros nos están hablando de hacer dietas, lo que nos hacen primero es quitar el pan. Es un grave error. Primero, porque cualquier alimento que lo compares con el pan es más calórico, excepto la fruta, cualquier alimento es más calórico. Y, en segundo lugar, no tendrá carbohidratos, con lo cual, vamos a forzar la dieta en proteínas y, cuando nosotros forzamos la dieta en proteínas, se empiezan a producir problemas como pueden ser ácido úrico, alfa-acetoácidos de norina, bueno, una serie de problemas que pueden tener su complicación. Bien, con respecto a las grasas, nos pasa un poco lo mismo. Es decir, deberíamos tener más monoinsaturadas, tenemos en nuestro bocadillo pocas, saturadas tenemos bastantes y polinsaturadas. ¿Cómo se soluciona esto? Pues, asociando a nuestra merienda, una cena en la que se incluya una ensalada con aceite de oliva. Subirán las grasas monoinsaturadas y disminuirán el porcentaje, no olvidéis que es porcentaje, no los hemos pasado en los clientes, es porcentaje de grasas saturadas. Bien, ya termino con una reflexión acerca del pan. Vamos a ver, ¿por qué el pan es tan importante? Pues, por una razón muy sencilla. Como os decía, es el único alimento que nos permite equilibrar la dieta a nivel de carbohidratos. Además, es un gran potenciador de sabores. Yo no sé si habéis hecho alguna vez la prueba. Como hoy estamos en una cata, mira, lo podéis hacer, lo podéis hacer. Coged un trocito del tomate, o un trocito del, bueno, sin mancharse mucho, del ese, y probadlo sin pan. ¿Vale? A ver, venga, vamos a hacerlo que así nos... Bueno, ¿habéis probado el tomate solo? ¿Habéis probado el tomate solo? Vale, ahora, ahora a probar un poquito de lo mismo, pero con el pan. Pregunta, ¿os ha cambiado el sabor? Vale, vamos a ver, seguramente cuando vosotros podéis seguir comiendo, por favor, que me encanta veros. A ver si no me hacéis preguntas. Seguramente cuando vosotros habéis estado en alguna, con los amigos por ahí, si os ponéis a picotear algo y os ponen jamón solo, por ejemplo, pues comes una o dos lonchas, o tres, pero tampoco te llama a comer muchas más. En cambio, si te lo ponen con pan, sigues picoteando. ¿Qué pasa? El pan es un gran potenciador de sabores. ¿Vale? Es capaz de hacer que la saliva se produzca en mayor cantidad y hace que sean todos los alimentos, en general, más palatables. Por eso, por eso, si os dais cuenta, a nadie se le ocurre coger una cuchara y tomarse un poco de... Ya no estoy hablando de la aceite, estoy hablando de la salsa que queda después de frío un filete, que no la habéis hecho casi sin aceite. A nadie se le ocurre coger una cuchara y beberse eso. Pero en cambio, a que sí que mojamos el pan. No es, no, de verdad que no es porque el pan así sepa más rico. No, 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 no. Es porque el pan aumenta la palatabilidad de ese alimento en ese momento. Por lo cual, sí que es cierto, igual que os digo que el pan no es un alimento que engorde en demasiada... Cuidado, lo único que no engorda es lo que queda en el plato. Eso lo decía grande Cobián. ¿Vale? Pero fuera de eso, lo que sí que es cierto es que cuando tú abusas de esos pringoteos es cuando el pan en. Me hace una referencia a mi ángel. Tenéis en vuestro poder un pan, un pancetillo pequeño en el que vienen estas cosas. Hay una cosa muy importante. Si os habéis fijado, una de las cosas que nos recomiendan la gente que no tiene, como vosotros, los que tenéis ya una buena base a nivel nutricional, la gente, sobre todo los médicos de primaria, dicen, va, si quieres adelgazar, quita el pan y utiliza pan tostado. Fijaros la diferencia entre el pan y el pan tostado. Una barra común en valor energético, 261 calorías. ¿Vale? De los cuales tiene 1,6 gramos de grasa. Mientras que el pan tostado, la misma cantidad, más o menos las mismas calorías, pero tiene 4 veces más cantidad de grasa. Con lo cual, cuando están dados el consejo, se están engañando. Es decir, come la cantidad de pan que sea adecuada para equilibrar tu dieta y desde luego, el pan no es el alimento. ¿Vale? Volviendo a lo mismo, no se olvidéis de la frase grande Cobián. Lo único que nos engorda es lo que queda en el plato. ¿Vale? Teóricamente no lo sé, porque no he visto su capacidad. Pero sí que tiene que tener más cantidad. El pan se realiza exclusivamente agua, sal, harina... No, 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 no.